MÓNTATE EN LA RUTA VINOTINTO Ponte la camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta MÓNTATE EN LA RUTA VINOTINTO Petrochelli, Ruta VINOTINTO, 5 estrellas, RU RU RATRA MÓNTATE EN LA RUTA VINOTINTO Aquí está Petro con la ruta VINOTINTO ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal de YouTube En la vida hay muy lindas casualidades y esta es una de ellas Yo me encuentro en Puerto Ordaz dictando un curso de radio Y este señor, el personaje más influyente para mí en la historia del fútbol venezolano Ha llegado a dirigir a mí Me refiero, para qué lo voy a presentar, todos lo conocen Doctor Richard, qué placer volver a hablar de fútbol Hemos coincidido en Chile, en su casa, en Orlando Muchas veces con la selección Y ahora aquí a Puerto Ordaz, bienvenido ¿Cómo estás? Ese es el fútbol y esa es la vida Hoy sí, nos reencuentra a través de esta coincidencia En el plano profesional de ambos Y que hay como una vuelta al ruedo Una vuelta a un ambiente que es lo que me gusta Que es lo que vive, que es lo que Tengo ese espíritu por dentro, competitivo que siempre he tenido Y que hoy nos trae de nuevo al fútbol venezolano a través de Mineros de Guayán Richard, debo confesar que me sorprendió tu vuelta a Venezuela Las últimas veces que habíamos conversado Incluso estabas cerca de dirigir nuevamente en el exterior Tu última experiencia fue en Ecuador ¿Qué te hizo regresar? Bueno, el hecho de que hicimos los contactos Como dice uno, las aplicaciones para seguir en el ambiente del extranjero Hubo algunos llegadas de acordar condiciones que no se lograban O por una u otra manera no hubo la manera de volver a llegar al fútbol internacional Por lo menos en este cierre de año Y al aparecer esta forma o este contrato que me presentó Mineros de Guayán Y observando la vivencia real que hoy tiene este club Porque ya no se puede considerar un equipo de fútbol de Venezuela Sino un club profesional Dijimos, puede ser una vuelta a esta competencia a través de Mineros de Guayán Que seguramente me volverá a abrir las puertas del fútbol del extranjero ¿Te hacía falta otra vez la raya? Los entrenamientos, ponerlos con hitos, dar indicaciones Es una... yo creo que ese es el espíritu que uno lleva por dentro Esa alma viva de mantenerse en este ambiente El fútbol significa competencia El fútbol significa exigencia, desafío Y me gusta, me gusta esa actitud competitiva que nos da la oportunidad de jugar Y hoy más que nunca a Venezuela creo que la incorporación de Richard Paya al campeonato Le va a dar como un ambiente de exigencia a todos Y fundamentalmente a mí para lograr los resultados que tengo que Por lo menos inspirarme para lograr Richard, cuando jugaste con la selección en los 80 O iniciaste finales de los 70, si no me equivoco Y en los 80 fuiste un defensor de tus compañeros Siempre enarmolaste la bandera de la justicia, de la honestidad, del respeto al jugador Te lo pregunto porque llegas a Mineros con una situación crítica Sé que le deben muchos meses de sueldo a varios jugadores ¿Pudiste hablar al respecto? ¿Se va a poder sanear esta situación pronto? Bueno, una de las premisas que yo coloqué antes de firmar Tengo de aquí dos días El primer día pude haber firmado Pero a lo que constaté que había eso en realidad Comenzó una condición que era sine qua non Había que sanear Afortunadamente el presidente que me trae El señor Yaudat Chalich Pues ha dado ese compromiso y ha comenzado ya a sanear el grupo Y prácticamente yo diría que antes de empezar la pretemporada Seguramente ya debe estar liberado de esa situación de carga En lo que se considera un club profesional Eso es una muy buena noticia Que Richard haya peleado, haya ahogado por los sueldos de los futbolistas Y que todo eso se normaliza Y el cuerpo técnico también Así que para los que No digo que hablan sin saber Pero sacan conjeturas sin tener los pelos en la mano Ya Richard lo está diciendo aquí en inclusiva para el canal de YouTube Richard en los 90 Yo recuerdo que todas las selecciones sudamericanas tenían un enganche Aguinaga, Maradona, Stalin Rivas El Toro Acuña, Cotto Sierra, etc. Francescoli Esa posición parece estar en extinción Es muy difícil observar un equipo europeo de élite O en una selección a un enganche O un equipo jugando con rojo en la mitad de la cancha ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, porque sigue prevaleciendo muchas veces Ese temor de perder Ajá Y arriesgan esa posición de un jugador que genera Es una condición organizadora ofensiva Lo comparan con la necesidad de primero establecer Una fortaleza en la defensa Y comienzan a jugar con ese fútbol táctico Con una línea de conducta muy apegada A una tendencia de defenderse primero Para dejar un espacio posterior ofensivamente Hay entrenadores que no creemos en esa premisa Que tenemos otros conceptos Y que creemos que el futbolista requiere adquirir Una confianza en su juego En su hábitat de desarrollar un fútbol desequilibrante Si tenemos la pelota, si mantenemos una posición de aseguramiento Pero con trascendencia Seguramente se necesita un jugador número 10 Para organizar ese estilo de ataque Para los equipos de Richard Paz El 10 no ha muerto Ok Para los equipos de Richard Paz El 10 más bien es un jugador que es vital Para desarrollar ese fútbol Y hacemos una conducta Desde el punto de vista táctico Para defendernos Haciendo, anticipando La premisa defensiva Y de esa manera Corregir Los posibles dificultades Que pueda darnos un 10 Con esa calidad César Farías Con quien Quizás estás En polo Opuesto en cuanto a la ideología futbolera Pero sé que han hablado de fútbol Y sé que se respetan Yo también tuve diferencias con César Y conversé con él en Perú hace poco Y surgió una charla Riquísima En táctica En conceptos Me habló de tu viaje a Italia En donde observaste El sistema defensivo de Rigosaki Y me dijo que la principal fortaleza De ese equipo De la selección nacional Era lo rápido que recuperaba la pelota Y lo rápido que se organizaba Atrás Cuando quizás muchos ponderamos El toque El juego de posición Y la capacidad Para hacer correr la pelota Y que el rival Corra tras ella Pues uno aprende De muchas cosas No solamente En el aspecto ofensivo Que era mi característica natural De generar fútbol En mi equipo Pero aprende De esas circunstancias Al tener una tendencia ofensiva Sufría muchas veces Las consecuencias De esa tendencia ofensiva Y por eso fui a buscar Conceptos Diferentes En esos equipos Que eran especialistas Para defender Sin perder Esa actitud ofensiva Que mejor enseñanza Que la que tuve en Milan Con el Milan De Apri Gozachi Y de Capello Que me dieron Esos movimientos Estratégicos Desde el punto de vista Táctico De la línea De saber Perfilar Ese movimiento De ir a la presión Vertical Para atacar en bloque Y a la vez Presionar en bloque Todos esos conceptos Me dieron Creo que una solidez Para ver Un equipo Integral Hoy La visión Que hoy tengo Ha crecido En ese aspecto Y cada día Pues nosotros Lo que buscamos Es una sincronía Ofensiva Y defensiva Para evitar Esa tendencia Que los equipos Ofensivos Producen Hablas de una presión En bloque Pero Cuenta con futbolistas Habilidosos Y al habilidoso Generalmente Le da un poco De De flojera Bajar a marcar Hoy los volantes En el equipo De Rechard Páez Deben estar más comprometidos Con la recuperación Lo que pasa Es que los volantes Ofensivos También evolucionaron Se dieron cuenta Que solamente En el aspecto Ofensivo No se puede jugar Ok Ya hoy los volantes Ofensivos Son volantes Que yo digo Ya se han Actualizado O se han adaptado A las exigencias Del fútbol Del año 2019 2020 Se han dado cuenta Que tienen que hacer Esos recorridos También en el aspecto Defensivo Y lo mejor Para ellos Es hacer la presión Inmediata O la recuperación Inmediata Cercano al área De la pérdida Del balón Eso les permiten Hacer recorridos Largos Y lo otro Que es fundamental Hacer la compresión Del bloque Estos equipos Que pueden dar Esa situación De efectividad Atacando Y no dando Oportunidades A esas Deficiencias Normales De los equipos Que tienen Esa tendencia Es la compresión Contar con un sistema Defensivo Que sepa entender Que tiene que estar Siempre Con presión Longitudinal Hacia adelante Y ayudarse Con esa presión Inmediata Y el bloque De compresión De los delanteros Da un bloque Compacto De 30 40 metros Que garantiza No recorrido Sino recuperación Del balón ¿Cómo se garantiza Que el equipo Esté junto? Que no se parta Que las líneas Estén bien Bien pegadas Ese es un trabajo De mantener una constancia En los entrenamientos Hasta lograr Que el equipo Vaya entendiendo Que es la manera Para no tener Tanta exigencia En lo físico Defensivamente hablando Y tener toda la exigencia En la parte ofensiva Para garantizar Que si nosotros Somos desequilibrantes En una manera Colectiva Los equipos Seguramente Se tienen que defender Richard Cuando un equipo Te planta doble línea De 4 a 25 metros Del arco rival Y te obliga A ser horizontal Y te impide Ese pase entre líneas ¿Cuál es la fórmula? O sea ¿Cómo se hace Para romper Esa presión Y para filtrar Ese pase al espacio O para utilizar El ancho de la cancha Y llegar al gol? Me lo enseñó Messi ¿Cómo le dijo? Yo decía Messi Messi hizo el pase Que hay que hacer Ok Muchas Lo tengo que decir aquí ¿Cómo se hace? Sí, lo vale El pase contralateral Ok Es el pase En donde Messi Se perfila hacia adentro Con la zurda Y hay un cruce O de Jordi Alba El Messi Jordi Alba La colgadita al 3 O de Neymar Ok Esas son las jugadas Que rompen Esa línea Doble línea Y si el 9 Te rebota ¿También sirve eso? No, bueno La jugada por el medio Ya son jugadas En donde los equipos Que terminan En un nivel Ya Yo digo De máximo nivel Que comienzan a pasar Por el medio Por esa línea de 4 Así en locura Paredes Eso se logra Pero con un nivel De jugadores De otra categoría Se trabaja Se logra En algún momento Y espero Cumplirlo también Con equipos Del fútbol venezolano Richard Este minero Me imagino Que te prometió Ser campeón No hay otra Ese es mi objetivo Ese es mi reto Creo que Nosotros necesitamos Hacer que los equipos Venezolanos No se No se limiten Solamente a ser campeones En el fútbol venezolano Tenemos que trascender Al nivel internacional El fútbol venezolano El futbolista venezolano La dirigencia Del fútbol venezolano Los entrenadores Del fútbol venezolano No tenemos otra misión Sino que trascender En el nivel internacional Ya basta De ser competidores Ya basta De darnos La tranquilidad Por ser campeón De un torneo venezolano Para después Llegar al torneo Internacional Y ser eliminados En la primera ronda O no lograr Trascender A las últimas etapas Que es lo que hay que buscar A eso Apilo Con el equipo De minero Como hombre de fútbol Richard Te quiero preguntar ¿Qué te pareció La selección En este 2019? Bueno Yo creo que tuvo Desde el punto de vista De resultados Muy buen año Creo que Desde el punto de vista Porcentual Ha sido uno De los mejores años De la selección Vinotinto Por resultados Ha tenido Esa incertidumbre De conseguir Un modelo Una consolidación De un sistema Le ha dado Vuelta por un lado Por otro Ha jugado De una manera Ha jugado De otra Y todavía No termina Como de creer Y eso Provoca Esa Como incertidumbre También En la imagen Que deja Para el público Pero El último partido Contra Japón Fue una Demostración De lo que se puede hacer Ese primer tiempo Fundamentalmente Fue una consolidación De que el fútbol Venezolano Tiene con qué Clasificar al mundial Y eso Ojalá Se pueda repetir Que sea la constante Que no tenga Más dudas Que ese es el modelo Que necesita El fútbol Venezolano Y mucho más La Vinotinto Con la que ha logrado Grandísimos resultados Y que Dios Queda Lo crea Desde el director Técnico Hasta el último De los jugadores ¿Crees que se pudo Hacer arriesgado Más contra Argentina? Si Pero Indudablemente Que es ahí Donde Llegan Las Las Yo digo Las ideas Controversiales Uno puede creer Mucho en ese equipo Y el técnico Que en ese momento Crítico Comienzan a A tener las dudas Normales Esto es lógico Eso no es No es que sea Mieroso Ni que sea Temeroso Sino que es una Cuestión natural Que los técnicos Tengan esa idea Primero de asegurarse Y después buscar En esos aseguramientos Es donde Muchas veces Vienen los resultados Que no nos convienen O que nos dejan Con más dudas Después de esos partidos Creo Mi opinión Porque es en lo que Yo creo Que la única Forma de clasificar Un mundial Es con un técnico Y con jugadores Irreverentes Hablando De los irreverentes ¿Jugarías con Motel Sotel Juntos? Yo jugaría Con ellos Y con los dos De arriba Uno que se me fue De la selección ¿Y qué opinas Al respecto? ¿Por qué Qué opinión Te merece Esa polémica La ausencia Lamentablemente Hay cortocircuitos Que no se supieron Diagnosticar a tiempo Que se dejaron Crecer De una manera Casi silenciosa Y cómplice Por parte y parte Y que cuando Llegó un momento En donde El jugador Decidió Lamentablemente Deja un vacío De un jugador Fundamental Importantísimo Para nuestra selección Y que esperemos Que Dios quiera No nos haga falta Para clasificar De la mente No haber disfrutado Tanto a Roberto Rosales Que lo hiciste debutar En la selección Contra Argentina En Maracaibo Sale Pache En el entretiempo A Tomás Que ya sé Que lo tenías Listo ¿Te arrepientes De eso un poco? No Yo creo que yo Di el paso En el momento Que tenía que dar A un lado Porque Era un ejemplo De dignidad Que había que dar No solamente Para el Chubo Sino para este país Venezuela Que necesitamos De ejemplos Que nos den Consolidación A los valores A las tradiciones Que hacen fuerte A las ideas Y a los proyectos Y esa forma Contaminada Que se provocó En ese momento No era Lo fundamental Di un paso Al costado Más bien Un técnico Que estaba ganando Que estaba clasificando En ese momento Estábamos clasificados Para el mundial Que disputamos Y a pesar de eso Puse a un lado Todo lo que perdí Por beneficio Del fútbol Espero que ese ejemplo Se consolide Para nuestro fútbol Venezolano Y que la dignidad Siempre sea un valor O una guía Como faro Para nuestra selección Yo soy un tipo Nostálgico Y repaso mucho Ese premundial Hacia Alemania Y veo el partido Con Chile En San Cristóbal Y analizo detalles De lo cerca Que quedamos De ir a la Copa Del Mundo Hacen lo mismo ¿Te pasa de vez Y cuándo? Veníamos de cuatro partidos Maravillosos Ese partido Contra Chile Evidentemente En unas condiciones Que no eran las adecuadas Para el fútbol Que nosotros Desarrollábamos En donde el pase rasante La jugada rápida De toque de manejo Era evidente Pero ese día Si tú te pones A revisar Mentalmente Lo que pasó Fue el día Del mayor Reconocimiento De respeto Que comenzó A dar El fútbol Internacional A la selección De Venezuela Porque ese día En ese partido Chile se metió Atrás A defender Por primera vez Jugando 4-5-1 4-5-1 Metido allá Y jugó A la espera A esperar Porque tenían Su jerarquía Que al día Y lo aprovecharon En su momento No pudimos ganar Se nos fue Una oportunidad Brillante Para acercarnos A esa clasificación Y creo Que en el próximo Que se disputaba Para Sudáfrica Que comenzamos También Con Rey Ese golazo Que se dio En Ecuador Me parece Que era el mundial Para clasificar Ese mundial Si se hubiese terminado De la manera Que hubiésemos Pretendido Quizás Nos hubiésemos acercado Tanto fue así Que con los 6 puntos Que dejó esa selección Llegó César Que tuvo Ese impase De resultados En un término Que ahí fue Donde perdimos La clasificación Del mundial Porque cuando Recuperó La forma El equipo Ahí se acercó De tal manera Que fue El momento Que nuestra selección Ganó más puntos Para llegar al mundial Yo creo Que en esa etapa Richard Todos crecimos Y todos aprendimos El periodismo Los jugadores De golpe Se vieron Siendo figuras públicas Siendo tentados Por marcas Nacionales De mucho dinero Siendo Siendo Corralados En un lobby De un hotel ¿Qué cosas No repetirías O qué cosas Crees que Ajustarías Si te toca Volver a vivir La misma experiencia Con la selección Lo que pasa Es que como Todo fue tan Inédito Nadie esperaba Podías explicar Y eso Y eso está hablando Un hombre de fútbol ¿Qué puede decir La gente común Que miraba los partidos En ese momento Pues la locura Que fue lo que pasó Ese cambio Trascendental En tan corto En tan corto tiempo No se pudo No se pudo Yo digo Dimensionar Y asimilar Como se tenía Que asimilar En la mente De todo Entonces todo el mundo En un momento determinado Ya exigíamos Ganarle a Brasil Ganarle a Argentina Ni importa Que íbamos a jugar Allá en River O ganara En Colombia Ni importa Que estábamos jugando En Bogotá Creo que lo que nos faltó Fue mesura Para entender Lo que estábamos viviendo Y que había que construir A través de esos resultados De una organización Que nos protegiera Para la búsqueda De un mundial Creo que fallamos todos Para asimilar eso Desde la federación Pasando por el técnico Los jugadores Y toda la gente Pero era necesario Si no hubiésemos vivido De esa manera Ese cambio trascendental No tendríamos Lo que hoy tenemos Que es un equipo Ya mucho más fuerte Más sólido Más comprometido Ha crecido Todo el mundo Creció la organización Creció el campeonato Crecieron los jugadores Ya tenemos técnicos Dividiendo afuera Ustedes los periodistas También están regados Por el mundo Teniendo una voz Con la autoridad Y con la autonomía Y hoy hasta el público Exige Como exige Cualquier equipo Que quiere llegar A hacer cosas importantes ¿Sabes que Jeffrey Suárez Dice que le negaste La camiseta? ¿Qué hay de cierto en eso? No, Jeffrey Suárez Ya lo hemos dicho Varias veces Tuvo la oportunidad Tuvo en ese momento En donde incluso Ya hablamos con él Hablamos con su padre Pero ellos tenían Una duda A pesar de que Estaban motivados Por el cambio Que se logró En nuestro fútbol Pero ellos tenían Una duda razonable Ellos podían ser Llamados Jeffrey Suárez Jugaban en Barcelona En los venezolanos Pero ya tenía Su cultura desarrollada En el fútbol de España Y ellos tenían La posibilidad De que pudiera Ser llamado Jeffrey A la selección Lamentablemente No se dio Esa convocatoria Y cuando se perdió Esa convocatoria Meria por muchísimos años Y verlo a él Que lo vi crecer Que fui de los que Lo comencé a dirigir En la selección Gobernante Que fue campeona Con Meria Y después lo vi Trascender Cuando se fue Para otros equipos O sea Que sí Dolió en el sentido De que no era Lo esperado Pero uno entiende Que a veces Los egos A veces Las circunstancias Interiores Del ser humano Tienen momentos De debilidad En esa situación Algunos lo saben Actuar O asimilar Y otros Lamentablemente Dan Esos golpes Fallidos Que provocan Esta situación Uno lo entiende Hoy no tengo Ningún tipo De dolor Ya Porque entiendo Que él hizo Un momento Pero que ya pasó Y que él siguió Su camino Y yo seguí Más nunca Pudimos hablar En algún momento Creo que nos Dijimos Estas Interioridades Pero al final Creo que quedamos Como hombres De fútbol Que entienden Lo que sucede Y no tenemos Ningún sentido De dolor Ni de avanza Juan Arango Me dijo hace 5 años En una entrevista En Mendoza Previo a la Copa América De Chile Que si él hubiese sido Brasileño Argentino Hubiese jugado Real Madrid Barcelona Juventus Un club grande ¿Tú eres partidario De esa idea? Eso lo supe Es que cuando yo estuve Una vez en Barcelona Visitando Esa institución Supe que estaba Que estaba en ese momento Recogiendo información Como gerente De audiovisuales Del Barcelona Que a Juan Lo estaban siguiendo Desde que comenzó En el sub-17 Después lo vieron En el sub-20 Y estuvieron a punto Pero la gran debilidad Que tenía Que era venezolano Eso me lo dijeron De una manera cierta Fue así Y eso Asegura Lo que está diciendo Juan Porque Juan Tenía todas las condiciones Para llegar a ser Un jugador De cualquier Equipo Yo sumo en esa lista Quizás no equipos élite Pero que hubiese jugado En Europa sobrado Al surdo rojas ¿A quién agregas De tu generación? De los muchachos Que llevaste A la élite Y los llevaste A adoptar Un sentido de pertenencia Y a despojarse Del traje De cenicienta Si me preguntas De esa manera Yo te diría Que todos los que pasaron Por esa selección Por lo menos La base Son jugadores Que podrían haber jugado En la élite Del fútbol europeo Porque saltar De aquel equipo Cenicienta Y convertirse En equipo Competitivo Para jugar Contra Brasil Contra Argentina De tú a tú Jugando afuera O adentro Eso solamente Lo hacen jugadores Del fútbol ¿Cuál fue el mejor partido Que viste en la selección? Por resultado El Uruguay 3 a 0 Por resultado Pero por el fútbol Un partido que jugamos Contra Nigeria En Europa El partido Que tuvieron que ir Los nigerianos Al hotel A convencerlos Porque el representante Los había estafado Una locura Cuenta eso por favor Un partido Que hace la federación A través de Rafael Esquivel Que era un hombre Avedidoso Para esa negociación De partidos A nivel internacional El único que le ha podido ganar De una manera De goleada Fue ese empresario Nigeriano Que hicieron la relación Nos dijo Que nos traía A un partido Allá En Europa Hablamos De Inglaterra Y que llevaba Todas las condiciones Todas las condiciones Todo lo normal Para un nivel De competencia En esa circunstancia Y vamos A contra Nigeria Que tenía Todos los jugadores Mundialistas Calú o cocha Todos esos jugadores En primer nivel Cuando llegamos allá Lo primero No teníamos el transporte Para ir al hotel Todo fue bien Hasta aterrizar En Londres Y cuando comenzamos No teníamos Nos fuimos En un autobusete Que pudieron conseguir Ahí Para el hotel Llegamos al hotel Y era un hotel Pésimo Tuvimos que cambiar El hotel Y ahí Tuvo que Rafael Pues movilizarse Con la Federación De Inglaterra Para movilizarnos A un hotel Y nos llevaron A un hotel Con mejores comodidades Y después El hombre No aparecía El empresario Y entonces Habíamos viajado Para Nigeria Traer jugadores De otros Que en eso Aparentemente El empresario cumplió En traer Otros jugadores Hacia Londres De los que estaban No estaban en Venezuela Pero llegábamos A una situación En que quedábamos Como en el aire Contra quien Íbamos a jugar Si no había El empresario Con el cual Al final Aparece este empresario Con una Conducta Verdaderamente Que uno quedaba Asombrado Que pudiese Haber Hecho Esa Esa Confrontación Internacional Y Prácticamente Se había Caído El partido Ya no íbamos A hacer partido Porque no daban Las condiciones Para hacerlo Fue tal La sorpresa Que cuando ya Habíamos decidido Que no había partido Contra Nigeria Que tendríamos Que devolvernos De una manera Lamentable Aparece El equipo De Nigeria Con Ococha Con Canu Con todos Estos jugadores Internacionales Al hotel Donde nosotros Estamos Residiendo Y se han bajado Los jugadores A invitar Verdaderamente Que el partido Se tenía que hacer Porque ya En el estadio Se habían vendido Las entradas O sea Una cosa loca Un partido Internacional O sea Llevaron al lobby Mira que Llegamos a algunos jugadores Es verdad Nosotros Venimos con la Selección A jugar Nos venimos a buscar Para dar ¿Y quién era El interlocutor? Habló el capitán? Hablaban inglés Varios De nuestros De nuestros Jugadores Ok Y establecieron Pues las relaciones En ese sentido Que parecía Una verdadera Caimanera Y reprecha Pues Tenga seguridad Que el fútbol Que se vio ese día Entre Nigeria Y Venezuela Yo No lo vi En un partido Internacional De ese nivel En Venezuela Desarrolló un fútbol Importante Creo que perdimos Fue 1 a 0 En ese partido No recuerdo bien El resultado Pero perdimos 1 a 0 Pero fue un partido De primer nivel En donde hablo Con el técnico Que soy Yo no veo Nada más Que el resultado Pero lo que Desarrolló Fútbol Ese equipo Ese día Fue de un gran ¿Hay algún cambio Que te reprocha En un partido puntual Ay me equivoqué aquí ¿Por qué no hice esto? Se me olvidó todo Me enseñó Los errores A uno le enseña He tenido muchos Pero no Indudablemente Uno siempre Queda con algunos detalles Pero uno trata De aprender Y continuar ¿Fue un error Haber invertido Tanto tiempo En la política Futbolera Para llegar A ser presidente De la federación? Por lo menos Yo tenía que hacerlo Ok O sea Richard Páez Tenía Una lucha interior Que no No me explico ¿Por qué Venezuela No ha podido lograr Una organización Con el talento Interno que hay? ¿Por qué Venezuela No tiene un proyecto De desarrollo De futbolistas De las bases? ¿Por qué no tenemos Una actualización constante En nuestros entrenadores? ¿Por qué no tenemos Una organización De respaldo De la infraestructura Del fútbol Venezolano? Gracias a Dios Pues el salto Que se dio A partir del año 2001 Con el boom Vinotinto Eso provocó Un cambio Trascendental En todo Pero Evidentemente Uno tenía La misión Uno se hace Misiones Imposibles También De ir a cambiar Desde la estructura De la cabeza Fueron dos años Y medio Que yo Dejé a un lado Mi carrera Como técnico Para ir A la búsqueda Del cambio De la federación En la parte Dirigencial Pero al final Cuando ya se acercaba El momento Se percibió Totalmente Que eso era Una telaraña Que eso es Una forma Imposible Mientras no haya Instituciones Que sean fiables En nuestro país Ahora en nuestro país No solamente En el fútbol Y que no se permitió La posibilidad De poder Yo digo Tener la posibilidad De tener una institución Que cambiara O que haga Que no Posibilite Las trampas Que se producen En las elecciones De nuestra federación Lamentablemente No se dio No se pudo Y sigue Siguen Dirigiendo Esperemos Que mantengan Una forma Por lo menos Positiva Para el fútbol Venezolano Se ven todavía Muchos errores En nuestra selección En el campeonato En muchas cosas Pero Esperamos Que haya Siempre La mejoría Es lo que esperamos Esperamos Que nuestro país Cambie En muchos aspectos Para poder Aspirar A que logremos Así como se logró En el campo de juego Se pueda lograr También En la oficina O en la cancha El señor Ricardo Oye Paz Entrenador ¿Cómo lo ve? ¿Puede superar al padre? Bueno Tiene esa misión Y ese reto Tiene Inteligente Ha tenido experiencia Sabe Lo que quiere Ya tiene Los conceptos Cercanos Y con un criterio Que cada día Se va Desarrollando Con más fortaleza Deben tener la oportunidad Está haciendo Su carrera Ahorita Como yo le digo Está haciendo El posgrado En la etapa De la dirigencia Allá en Estados Unidos Y ha tenido Muy buenas experiencias Hoy está En Cincinnati En la categoría Su 17 De este equipo De la MDS Y pronto Pronto lo tendremos O a la cercano Lo vamos a tener En algún momento Conmigo Para que nos asista Y después Seguramente Abrinar la sala Porque le corresponde Richard Páez Volvería a dirigir La selección nacional Si Pero fue una respuesta Tajante Es una deuda pendiente Es un anhelo Bueno Creo que es una posibilidad Real de conseguir Que Venezuela Vaya en unión El estar en Venezuela Obviamente Te acerca más Por estar en Venezuela Es que Vine a Arminero Tu mejor experiencia En el exterior Millonarios Millonarios Me permitió También Transformar Yo soy un transformador De los equipos Que he dirigido Pero lo de Millonarios Se dio Porque un equipo Que estaba en crisis Que estaba peleando El descenso Que tenía Una lucha De intereses Dirigenciales Dentro del equipo Y que a través De esos problemas Pudo cambiar Y en menos de 10 meses Ya éramos campeones De Copa Colombia Creo que fue Mi mejor actuación Como técnico En el exterior ¿Estuviste cerca De dirigir a Paraguay O fue simplemente Un rumor de la prensa? Estuvo cerca Estuvo cerca Hubo conversaciones Con la federación Hubo conversaciones También con la federación De Guatemala Con la federación De Panamá Y la última También hasta Con la de Bolivia Y bueno Al final No se ha dado Pero está En la posibilidad Hoy lo que me interesa Es Mineros de Guayán Hoy lo que me interesa Es fortalecer Este proyecto Que comenzamos Con Mineros Y Dios quiera Después que pase Lo que tenga que pasar ¿Estuviste cerca De ir a Europa Alguna vez? No Lo de Europa Ha sido solamente Intenciones Puede haber habido Alguna intermediación A través de amigos Representantes Pero hasta ahora No se ha dado nada ¿La intención De Reyes Arpárez Es regresarle a Mineros Ese prestigio Que quizás ha perdido En los últimos años? Yo creo que A pesar de De las dificultades Que ha Transcurrido De Mineros Ellos se han mantenido Protagonistas Creo que Cuando Con Matusí Con Tolizano Han tenido Disputas De campeonato O sea Que se han mantenido Dentro del ritmo De protagonismo Y han aumentado Y han aumentado El nivel estructural Que yo creo que Ha sido el gran avance De este Minero Yo salí En un club En un equipo Y hoy Estoy Viendo La estructura De un club De fútbol En Venezuela Y eso Habla muy bien De lo que se está Haciendo Por lo menos En esa parte Dirigencial Estructural Y lo que hay Es que ponerse A la altura Y tratar De que El nivel Que dé el futbolista De Minero Logre trascender Pero no solamente A nivel nacional Sino a nivel internacional ¿Qué le dio Rechar para El fútbol venezolano? ¿Qué le ha dado? Yo digo Personalidad Si hay algo Que yo le di Al fútbol venezolano Es que el jugador Venezolano Jugó creyendo en él Y eso solamente Se logra No solamente Con una conducta Psicológica Porque la conducta Psicológica Es la consecuencia De este cambio O es lo que puede Provocar un cambio En este nivel Sino que Hicimos un trabajo Integral No solamente Fue en lo técnico En la cancha O en el trabajo Sino que fue De una manera integral Porque cambiamos todos Desde el primer jugador O el primer En la posición Como arquero Hasta el último De los jugadores Y después Los que iban llegando Se integraban De una manera Que parecía Magia Entonces creo Que eso fue Lo que sembramos En nuestro fútbol Personalidad ¿Y qué le puede dar? Evolución Yo creo Que hoy Lo que Me veo Mirando hacia atrás Revisándome Como técnico Ahora Soy muy diferente Y he evolucionado Con respecto Al técnico De la vino Tinto 2001-2007 Y hoy Como técnico De minero Dios quiera Me dé la oportunidad De poderlo mostrar No vas a volver A la política No, la política Política En cuanto al fútbol Sí Ahorita Mi misión Es sencillamente Volver a lo que me gusta Lo otro era Elaborado Yo no me veo Como un dirigente A este momento Pero tenía que hacerlo Para buscar Como darle un remesón A la dirigencia De nuestro fútbol Como lo hicimos Con nuestros jugadores Esperemos que Que se pueda Lograr primero En el plano De lo que quieran La última ¿Eres un fiel Convencido De que vas a llegar A Venezuela A un mundial? Yo estoy convencido Que Venezuela Hoy cuenta Con el material Necesario Para llegar A un mundial Dios quiera Que este sea La eliminatoria Que podamos ver A tratar 2022 No por televisión Sino en directo Allá Con un equipo Con esa camiseta Que es la que respeto Y que dice respetar Yo estoy convencido Que ustedes van a disfrutar Esta charla Rica en conceptos En anécdotas En fútbol Cada charla contigo Richard Es un aprendizaje De lente Muchas gracias Por tu tiempo Gracias Richard Páez Señores Acá en Puerto Das Horas Después de ser anunciado Como técnico Un abrazo a todos Recuerden suscribirse Darle like Y comentarnos Si les gustó la entrevista ¿Qué le preguntarían a Richard? Porque estoy seguro De ver muy pronto Una parte 2 Chao En la ruta Vino Tinto Ponte la camiseta Vino Tinto Que nadie se cambie tu radio Que nadie se meta Póntale En la ruta Vino Tinto Petro Cheldin Ruta Vino Tinto Cinco estrellas Rururra Póntale En la ruta Vino Tinto Aquí está Petro Con la ruta Vino Tinto Síguelo a él Síguelo a él